de Chile. Muy buenas tardes, nos encontramos en un nuevo capítulo de Madero Minería, capítulo de día martes dieciséis de noviembre, y para los amigos que están viéndonos por Facebook Live y por Desierto Atacama Televisión, sí, efectivamente, tengo dos invitados, tengo a don Santiago Antinogene, así, Antinogene, que es gestor de cambio, también estuvo con nosotros en Expomin, y don Juan Díaz, director ejecutivo de Chile Gourmet. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muy bien, contento de estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Saludos también de mi parte, Cristian, feliz de estar ahí, de contacto con la Radio Madero, con todos los proyectos que tenemos en conjunto. Así es, Santiago, ¿tú eres parte de Chile Gourmet? Me decías antes de salir al aire. Sí, sí, de hecho, hemos participado en más de una ocasión junto con Juan en Instagram Live. ¿Cuál ha sido la sensación que has tenido tú, Santiago, a justamente cómo nos hemos repuesto los chilenos a la pandemia, al estallido, a todo, o solamente hemos sabido vivir con él? Mira, yo creo que hoy por hoy estamos conviviendo, o sea, ya entendimos que el tema del estallido fue fuerte para todos. Yo, convengamos que yo lo del estallido, yo ya lo había visto en el 2001 en Argentina, cuando todavía vivía allá, yo estoy acá hace nueve años, y cuando vi el estallido acá, yo dije, esta película yo ya la vi, realmente fue durísimo. Y en mi caso, o sea, a mí me pegó duro porque, bueno, primero que fue justo el día de mi cumpleaños, 18 de octubre, y yo tenía ya toda una agenda de programada, y después del estallido, este, me empezaron a llegar llamados, correos, diciéndome, bueno, mirá, vamos a postergar, vamos a postergar, y yo recién, en mediados de noviembre, empecé a levantar cabeza otra vez. Y logré terminar un año muy bueno, pero después, cuando pasó todo el estallido, incluso hablando con mi socio, le decía, mirá, este, logramos pasar el estallido, surfeamos la ola, ahora, cuando llegue marzo, va a ser un nuevo año, y va a estar buenísimo, que nos íbamos a imaginar que iba a venir tremendo bicho, este, no estaba en los planes de nadie, y bueno, ahí fue cuando tuvimos que ser como el agua, que el agua se adapta según el recipiente que lo contiene, y ahí fue cuando, de manera presencial, pasamos a hacerlo de manera online, y bueno, y fuimos, este, pasando todo, todo ese tiempo, hasta que ahora, ya hace dos meses, que se reactivó de manera presencial, obviamente, con barbijo, con todos los, este, los recaudos necesarios, de hecho, yo ya, yo ya me vacuné por tercera vez, este, el refuerzo lo tuve la semana pasada, porque de esa manera puedo acceder a seguir teniendo el pase de movilidad, yo, yo viajo también, este, a regiones y demás, así que, este, ahí estamos, hemos pasado, digamos, la tormenta, yo creo que, eh, nos tiene que dejar una enseñanza todo esto, porque si todo esto pasó para nada, en realidad no aprendimos nada. ¿Pensaste que esto iba a durar tanto, o también te sorprendió, como nos sorprendió todo? Eh, mirá, yo por las dudas, o sea, abriendo el paraguas, como quien dice, yo me preparé un estudio de grabación, así que, este, yo no perdí tiempo, y yo actué de manera rápida, y, y aparte de eso, empecé a hacer infoproductos, o sea, este, tener productos de, de manera online, es de, que sean vendibles, como para poder sortear, este, este, mirá, yo tengo un dicho que dice, que cuando el camino se pone duro, los duros nos ponemos en el camino. Qué buen dicho, Juana, yo, eh, como se llama, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Santiago, en realidad, eh, había que prepararse, nos preparamos, yo me llevé también, armé un, un estudio en la casa, y todos los primeros días no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Ahí me la dejó votando, don Juan, ah, de, sobre don Santiago Antinogén, gestor de cambio, autor de gestión personal de superación libro, el GPS. Eh, a ver, ahí, ahí lo está mostrando, para los amigos que nos están viendo, están viendo, está ojeando un poquito el libro, para los que nos están escuchando en nuestras 13 señales de radio, él estaba mostrando en pantalla el libro. Santiago, eh, ¿qué es lo que es un gestor de cambio? Para que la gente entienda. Me considero un, un gestor de cambio, ¿por qué? Porque lo que hago es cambiar la mentalidad de la gente. Eh, en el sentido de, por ejemplo, mirá, déjame leer la parte de atrás, que son diez renglones, la parte de atrás del libro dice, precisamente, ¿no te pasa que entraste en la monotonía? ¿Que perdiste la pasión por lo que haces? ¿Cuántas veces te planteaste un objetivo y después, como quien no quiere la cosa, te desenfocaste y se te pasó el tiempo? Bueno, si contestaste que sí a alguna de estas preguntas, este libro es para vos, porque evidentemente necesitas un GPS, una guía que te ayude a llevar a donde realmente querés y mereces. Este libro es una herramienta de desarrollo personal y es la ruta alterna que necesitas. Dale, agarra tu GPS y nos vemos adentro. En este libro, que nació precisamente de una charla que doy, que se llama Gestión personal de superación, es un libro donde está lleno de relatos, de cuentos, de anécdotas, de parábolas, que te hacen pensar, te hacen ver de una manera diferente lo que comúnmente vos ves. Por ejemplo, yo sé que hay oyentes y que hay personas que esto lo ven a través de Facebook, así que tienen la imagen, pero por ejemplo, vamos a hacer para todo, ¿no? Yo acá estoy mostrando tres cartas. Así es. Pueden decir cuáles son. El 7, el 8 y el 9 de picas, si no me equivoco. Correcto, 7, 8, 9 de picas. Además, fíjate, esto está en vivo, está sin editar. Si yo saco la del medio, supuestamente, ¿qué carta creen que es? El 8. Pero como les acabo de decir que no todos vemos lo mismo, fíjate lo que pasa. Todos, todos, absolutamente todos, creemos erróneamente que todos vemos lo mismo. Y cada uno de nosotros ve según nuestra película mental, según nuestras experiencias, según nuestras creencias, según nuestros valores. Por eso es que necesitamos de la empatía para ponernos en el lugar del otro. ¿No se engaña de repente un poco lo que queremos ver de las personas y de las empresas? Porque esto es aplicable a las personas y a las empresas. De repente, uno, sobre todo los emprendedores, llevamos, y las empresas, las empresas familiares, llevamos las cosas como nosotros las sentimos y como las estamos viendo. Pero a veces es lo que queremos ver de lo que estamos haciendo. No necesariamente es lo que está recibiendo la otra persona. No se engaña a veces lo que queremos. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema, Cristian? Mira, todas las empresas que nosotros conocemos, acá en Chile, en Argentina, en Perú, en donde sea, todas las empresas las hacen las personas. Y yo me enfoco precisamente, yo me enfoco en la persona como ser humano. No en la persona como empleado de la empresa. Yo me enfoco en la persona como ser humano. Y como tal, todos tenemos una piedrita en el zapato que nos molesta. Que lo digamos o no ya es otra historia. Pero todos tenemos una piedrita en el zapato, todos tenemos emociones, todos tenemos acá dentro una radio interior que únicamente escuchamos nosotros. Esta radio interior se prende cuando nos despertamos y recién se está apagando cuando nos vamos a dormir. Es más, incluso muchas veces hasta nos cuesta reconciliar el sueño. Porque esta radio sigue prendida. Esta radio tiene dos estaciones, FM positiva y FM negativa. Depende de qué estación vos sintonices internamente, es cómo va a ser tu actitud frente al día a día. Por eso es importante entender que las personas, cómo están internamente. ¿Por qué? Porque si están bien, yo te puedo asegurar, te puedo firmar, si querés, que van a ser más productivas. Eso, diste al final con una palabra que es muy importante en las empresas, que es ser productivo, la productividad en la empresa, sobre todo en minería, la productividad, si no tenemos productividad, se complica todo. De hecho, en cualquier empresa en realidad, pero la minería es vital y la minería es vital para el país. Santiago, me llama la atención lo que me estás diciendo, porque es tan de, a veces, a ver, las personas nos sentimos, tú decías, hay una radio FM positiva y una negativa. Según como uno la tenga encendida, es como toma las cosas y es efectivo. Hay personas que necesitan tomarse algún pastillón, como dice don César Bacha, hay que tomarse un pastillón para que le suba el ánimo. ¿Cómo funciona? Esto uno evitaría de alguna forma con este tipo de... ¿Sabés cuál es el tema, Cristian? Mirá, hay un problema generalizado. Hay un problema generalizado. Por ejemplo, mirá, vamos a hacer una cosa. Mirá, acá tengo un un marcador, un este, acá un plumón, le dicen acá en Chile, ¿verdad? Fíjate, ¿qué creen que pasa si lo suelto? Se cae. Correcto, se va a caer, ¿por qué? Por, por la, ¿cómo se llama? La ley de gravedad. Por la fuerza de gravedad. Sí. Vamos a probar, vamos a probar, mirá, a la una, a las dos se mueren si lo suelto y se queda suspendido en el aire, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer la prueba, uno nunca sabe, a la una, a las dos y a las, y sí, se cae, pero ojo, ahí quería llegar. ¿Por qué? Porque desde chiquititos a nosotros, a vos, a mí, a cualquier persona, desde chiquititos nos enseñan a echarle la culpa a los demás. ¿En qué sentido? Imaginemos una criatura de un año más o menos, que está empezando a caminar, y está empezando a caminar y camina más o menos así, y viene caminando y se da la cabeza con la punta de la mesa. Se cae al piso, se pone a llorar, viene la mamá, corriendo, desesperada, viene corriendo y dice, mesa mala, mesa mala. ¿Qué culpa tuvo la mesa? El nene, llorando en el piso, dice, ah, fue la mesa que se me cruzó. Cuando el nene crece, le echa la culpa a los compañeritos. Cuando el nene crece, le echa la culpa a mamá, papá. Cuando el nene crece, le echa la culpa a la pareja. Cuando el nene crece, le echa la culpa al jefe, a la jefa. Cuando el nene crece, le echa la culpa al gobierno. En lugar de hacerse cargo, por más fuerza de gravedad que haya, esto no se cae si yo no lo suelto. Y echamos la culpa a los demás, en lugar de hacernos cargo de nuestras acciones. Tiene mucha razón Santiago, ¿ah? ¿O no? Sí, no, bueno, el gráfico como lo explica, pero la verdad, sí. Mira, yo lo llevaría al plano del emprendimiento. Muchas veces la gente no quiere hacer algo y busca esa excusa. Mira, aparte de eso, Juan y Cristian, aparte de eso, por ejemplo, mira, hay un concepto que es precisamente este, la vaca púrpura. Seth Godin, en este libro, que se llama precisamente la vaca púrpura, nos enseña que nosotros, si queremos, si elegimos, podemos convertirnos en la vaca púrpura. ¿Y qué es esto de convertirse en la vaca púrpura? A ver, ¿a qué temperatura hierve el agua? A 100 grados centígrados, correcto. A 99 grados el agua está muy caliente, pero no está hirviendo. De 99 a 100 hay un solo grado de diferencia, y ese es el grado que le da el ímpetu al agua para cambiar de estado. No sirve de nada dar el 70, el 80, el 90, incluso el 99. ¿Por qué? Porque la diferencia se hace en el 100. Cuando, por ejemplo, en un emprendimiento, en un trabajo, en un área de nuestra vida, porque nosotros como seres humanos manejamos un montón de áreas, área personal, laboral, familiar, de amistad, ¿cuántas veces nosotros, en lugar de dar el 100, estamos dando el 80, el 90, hasta incluso el 99, pero no logramos hacer la diferencia porque no estamos dando el 100? Ufa, tiene toda la razón. Cuando tú no das el 100, eso sí, se nota, se nota. Uno normalmente, y nosotros, nuestro país es bueno para no dar el 100. Mi visión. Por eso, lo del 100% es muy importante. ¿Sabés qué se me estaba ocurriendo, Santiago? Y esto lo hemos conversado, pero creo que tenemos algo que hacer nosotros, Madero y Santiago Antinogenes. Lo habíamos conversado también con don Juan Díaz porque él es un gran gestor de programas y de cosas, de ideas, así como lo ven ustedes, él siempre se le está ocurriendo algo. Y me decía Santiago Antinogenes, tiene mucha experiencia y esto sería bueno. No sé si un programa, no sé si microprogramas que están muy de moda, microprogramas que pueden convertirse en podcast después de ayuda. Esto podría llamarle la atención a muchas empresas, también a empresas de la minería, que estos microprogramas, estos podcast, estos cortos, podrían ser escuchados también en un viaje cuando van rumbo a la faena, en donde tú le podrías ir cambiando el switch a la gente. Yo creo que tenemos que conversarlo, Santiago Antinogenes, ¿o no? Ningún problema, ningún problema. Siempre estoy abierto a colaborar y a poder sumar valor. De hecho, yo creo que todos nosotros venimos con un propósito a este mundo. Y esto, ojo, esto no es religión. O sea, todos tenemos un propósito, todos nacemos con un propósito. No es que nacemos de un repollo y vivimos porque el aire es gratis. No. Hay personas que encuentran su propósito de pequeños, no sé, son iluminados. Hay personas que encuentran su propósito de grande, como me pasó a mí. Yo lo encontré a los 40 años, tengo 50, y hay personas que se mueren sin siquiera saber a qué vinieron a este mundo. De hecho, el cementerio está lleno de propósitos que nunca fueron descubiertos. Mi propósito en esta vida es muy simple, es sumar valor a todas las personas que pueda, a través de mensajes de motivación, mensajes de acción. Si esa persona logra cumplir sus metas, es muy probable que esa persona tenga una vida más plena. Fin del mensaje. Así es, con ese fin del mensaje, justamente vamos a llegar al fin de este programa. Santiago, vamos a quedar en conversaciones, porque esto me me gustó mucho. Yo no había hablado contigo, habíamos hablado en Expomin, pero la idea era vernos aquí en el programa. Un abrazo a todos, nos juntamos el día jueves. Un abrazo a todos, cuídense. Chau. Chau, chau.